Señores, no tengo tiempo, estoy en el trabajo y ahora estoy en el horario merienda y tengo solamente un segundo para decirles que Holguín, mi barrio está en la calle, hasta ahora la policía los tiene rodeados, están pidiéndole a toda la gente de Holguín que se unan, compartan esto rapidito en todos los grupos, para que la gente se le unan a la gente que está en la calle en Holguín pidiendo libertad, pidiendo que se vaya a diacaner la dictadura y pidiéndole a todos los holguineros que se unan, que se unan, que esto es el fin ya. Holguín no quiere más dictadura, Holguín no quiere más atropello, Holguín no quiere más abuso. Salgan a la calle, pidan libertad, reclamen que se vayan los dictadores, pidan que se vaya el PCC y todos sus esbirros, por favor, este es el momento y no salgan de la calle hasta que Cuba no sea libre, no se dejen abusar, ustedes son más, ustedes son los que tienen la fuerza, la fuerza es el pueblo y el pueblo está en la calle. Y ahora mismo mi barrio, el guarro, la plaquita, toda esa zona está en la calle pidiéndole a las personas que se les unan, compartanlo en los grupos de Holguín, compartanlo en los grupos de la demás provincia que se les quieran unir también y salgan para los parques, para la calle y salgan todos. Este es el momento cubano, no lo piensen más, aquí no hay nada que pensar, aquí está todo pensado, ya no hay nada que esperar, hemos esperado el suficiente, 63 años y el país se nos está viniendo arriba. Tenemos hasta la gracia divina se nos ha ido, al punto de que Dios quiere que Cuba sea libre, quiere quitarse la riva de los dictadores, Harlen está en la calle, vamos señores, no lo pierdan tiempo, compartanlo en todos los grupos de Holguín, para la calle, lo más cerca, no importa en tu barrio, frente a tu casa, saca tu caldero, suena la cacharra y salva la calle, que este es tu momento. No permitan que los abusen, hasta ahora la policía los tiene solamente rodeados, pero no ha comenzado a reprimir porque los superan en número y si siguen saliendo los van a seguir superando en número. Entonces vamos para la calle de todo el mundo y a esto es hasta que se vaya la dictadura. Estoy haciendo lo que me piden, señores, esto me lo piden desde Holguín, me queda solamente un minuto, nada, fuerza mi patria, fuerza Holguín, fuerza Cuba y vamos adelante, abajo la dictadura, abajo el canela, abajo el PSC, viva Cuba libre, patria y vida, esas son las consignas, queremos que se vayan de una vez. Vamos arriba mi gente, no se dejen mongonear y no se dejen abusar. Un abrazo para todos.